Música Egresados y egresadas de las facultades y la Escuela para la Innovación Educativa alcanzaron su ansiada meta académica en el acto de colación número 105 de nuestra universidad. Como parte de esta emotiva ceremonia, Norma Liliana Vega, junto a sus hijas Agustina y Lourdes Beltrán Vega, recibieron sus títulos de licenciadas en gestión educativa en el mismo acto académico de colación de grados. He compartido este viernes con muchísima alegría y muchísima emoción en el 105 acto de colación de la ONCE, en particular en el egreso de la IE, mi colación de grado con mis dos hijas Agustina y Lourdes. Nos egresamos como licenciadas en gestión educativa. Fue algo muy lindo, muy emotivo compartir con ellas una experiencia más que nosotros empezamos a cursar en pandemia y la ONCE, la escuela, nos proporcionó todo el andamiaje para podernos inscribir en forma virtual, cursar en forma virtual y todas las posibilidades para poder desarrollarnos tanto en lo individual como en el grupo colectivo. Una gran satisfacción, una alegría de estar con mi familia y sobre todo poner en juego mucho contenido de una manera distinta de mirar toda la trayectoria educativa. Un logro personal, me ha costado mucho, soy mamá de tres niños, trabajo, también soy docente, es mucha voluntad, mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Yo soy profesora de educación tecnológica, estoy ejerciendo, bueno, también soy empleada aquí en la universidad, en la Escuela de Artes y Oficios. La idea surgió de inscribirnos en la licenciatura por insistencia de mi mamá. Ella quería que nos capacitemos en nuestra profesión de la docencia. Una emoción grande porque uno cuando empieza la carrera la ve tan lejos, no sabe cuándo va a terminar y que te la den al título de un momento u otro. Y miro a mis alcedores, mi hermana también tenía el título, mi mamá también. Aquí llegó nuestro momento de festejar todo nuestro logro de todos estos dos años como he estado estudiando, capacitándonos. Se dictó el taller sobre metodología BIM destinado a estudiantes y egresados de carreras de ingeniería. Principalmente la metodología es algo que ha empezado hace 10, 15 años aproximadamente y se está utilizando muchísimo en la industria de la construcción. La intención principal es que haya un mercado totalmente colaborativo a la hora de construir todos los agentes que participan en la obra desde el momento cero, desde que nace la idea hasta que finaliza y empieza la fase de operación y mantenimiento de los proyectos. En parte, todos estos agentes y todos estén comunicados y esto ayuda a optimizar tiempos y optimizar presupuestos. Trabaja por y exclusivamente la parte de la ingeniería civil, después tenemos la ingeniería mecánica, la ingeniería eléctrica, la parte de arquitectura obviamente, la parte de gerenciamiento de proyectos. Muchos estados a nivel mundial están empezando a implementar esto desde el punto de vista de los ministerios, ponerlo como normativa, ponerlo como tratar de que el mercado lo implemente porque esto genera más trazabilidad, transparencia, ahorros energéticos, ahorros de dinero, ahorros desde el punto de vista de tiempos. Entonces, desde aquí, desde la universidad, desde los alumnos, desde el comunicar, la intención es justamente esta, o sea, conseguir que se empiece a hablar, que se empiece a interesar la gente y bueno, desde abajo se va llevando para arriba. En conferencia de prensa, autoridades universitarias de nuestra provincia invitaron a participar de la primera jornada Laudate Deum, una actividad que tendrá lugar en el campus de la UCSE los días 22 y 23 de noviembre a través de una modalidad híbrida. Nuestra universidad será parte de esta iniciativa a través de la Cátedra Abierta Laudato Si de la Escuela para la Innovación Educativa, con el objetivo de generar espacios de reflexión y debate en torno al cuidado de nuestro planeta. Una jornada de reflexión y de análisis del documento pontificio que hemos recibido del Papa Francisco que se denomina Laudate Deum, Alaben a Dios. La idea que tenemos entre las universidades, la pastoral social de la diócesis y algunas redes eclesiásticas a nivel nacional y a nivel latinoamericano es trabajar en dos jornadas para poder esclarecer, para poder sacar a la luz todo el mensaje que el Papa Francisco nos quiere dejar en esta exhortación que es prestar atención a la temática de la ecología y del desarrollo humano. Estas jornadas van a contribuir para que aquí, en Santiago del Estero, podamos generar el nivel de conciencia, fundamentalmente en nuestros jóvenes, en nuestros estudiantes, pero también en la comunidad en general, para poder avanzar sobre acciones concretas que permitan justamente caminar hacia el cuidado de la casa común y por eso se ha conformado un equipo entre ambas universidades, el Obispado de Santiago del Estero y otras organizaciones sociales para que juntos podamos reunirnos y reflexionar, pero sobre todas las cosas, poder programar acciones concretas en este sentido.